Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Esta vez les voy a contar algo no tan lindo. Y me acuerdo de eso y me dan ganas de llorar. Nunca, nunca imaginé antes de salir de viaje que me fuera a pasar algo así. Ni algo remotamente parecido. Bueno, tampoco imaginé que me fuera a atrapar una pandemia así, pero bueno, eso no terminó siendo tan mal. Esto realmente es... fue grave. Antes de empezar, les voy a pedir que se suscriban a mi canal de YouTube. Ya saben que me ayudarían un montón. Y nada, sin más preámbulos, empecemos con este cuento. La historia se remonta un año atrás. Estábamos en Baños de Agua Santa en Ecuador, que por cierto, si no han visto el video mío de Ecuador, por acá se los dejo. Y para darles un poquito de contexto, Ricky y yo salimos con mochila, es decir, con una mochila al hombro. Y recorrimos así Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia y parte de Chile. Mi maleta pesaba más o menos 13 kilos. La maleta de Ricky pesaba un poco más porque él llevaba la carpa y las colchonetas de los sleepings. Y aparte de esas mochilas grandes que llevábamos atrás, llevábamos dos morrales, en donde cargábamos la cámara, el computador, entre otras cosas. Entonces, con este contexto, ahora sí les voy a contar qué ha sido lo peor que me ha pasado durante el viaje. Llevábamos dos semanas de viaje y ya íbamos en Baños, en Ecuador. Entonces decidimos como esperar un poco más, quedarnos en un camping, ponerle un poquito de pausa al viaje para continuarlo después. Pues ya habíamos hecho todos los planes que hay para hacer en Baños de Agua Santa, que es un sitio conocido por sus deportes extremos, que no hicimos ningún deporte extremo, pero es conocido por eso. Y solo nos faltaba un plan, subir un mirador donde hay como una virgen y donde se ve todo Baños de Agua Santa. Nos habían dicho que era un plan muy sencillo, que era una media hora de caminata, que era muy relajado. Entonces decidimos subir más o menos a ver el atardecer. Ya cuando fuimos caminando, estábamos al inicio, vimos que eran muchísimas, muchísimas escaleras para subir. Yo fui con mis tenis normales porque me habían dicho que era una caminata normal, así que empezamos a subir hacia el mirador. Cuando llegamos al mirador dijimos, vayamos y conozcamos mucho más de la montaña, montaña adentro. Y terminó siendo una caminata más o menos como de unas tres horas. Cuando nos devolvimos, Ricky me dijo, acompáñame que tenemos que ir a recoger la ropa que le habíamos dejado en la lavandería. Yo le insistí que estaba muy cansada que la fuéramos a recoger después, pero la teníamos que recoger ese mismo día. Así que con los pies muy, 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 muy adoloridos empezamos a ir hacia la lavandería. Yo empecé a bobear, yo empecé a decir, estoy muy cansada, Ricky, como algo así. Voy a hacerle la situación. Estoy muy cansada, Ricky, por favor, no. Y así, bobeando, le decimos en Colombia, mickeando. Y en una de esas me rodé y me caí. Apenas me caí, yo sentí un carac, que yo dije, ya. O sea, yo ya sabía lo que me había pasado. Ricky ahí mismo me dijo, párate, párate, yo sé que estás bien. Y yo llorando, pero pues, como dicen, me pasó lo del pastorcito mentiroso. Y Ricky me decía, párate que yo sé que estás bien. Sigamos caminando, vamos a la lavandería. Y con toda mi actitud positiva, dije, no me pasó absolutamente nada. Me paré y seguí caminando. Me dolía, pero no me dolía tanto. Fuimos a la lavandería, volvimos al camping. Tuvimos un asado por la noche con unos amigos argentinos que habíamos hecho. Con unos chinos. Y por la noche yo empecé a sentir y yo dije, algo está mal. Este pie se me empezó a poner como una pelota de tenis. Morado, gigante. Y yo decía, algo, algo no está bien. Me dormí. Al día siguiente le dije, Ricky, no puedo apoyar el pie. Tenemos que ir sí o sí al hospital. Fuimos al hospital y me confirmaron una fractura del quinto metatarsiano. Es decir, como este huesito, pero del pie. Y es una fractura que se demora mucho como en soldar. Pausa. Acá no tengo ni idea por qué dije soldar. Se demora mucho en sanar. Eso fue lo que quise decir. Ahora sí sigamos. Paréntesis. Ecuador en ese momento estaba en una protesta social muy grande porque el presidente decidió quitarle el subsidio a algo posible y no había transporte como tal. Eso fue tan solo dos semanas después de haber iniciado nuestro viaje. Bueno, una vez confirmada la fractura, me pusieron un yeso. ¿Qué haces? Chascándole. Le pegamos un chico. Me comprimí. Luego de eso, nos fuimos a Guayaquil. Después nos fuimos a Montañita. Me cambié el yeso por una bota para poder recuperarme mucho más rápido. Fueron dos largos meses que tardé en recuperarme. En recuperarme del todo. Mientras tanto, caminábamos así. Lento, pero seguro. Eso fue lo peor, la verdad, que me haya pasado. Hay dos aprendizajes, tres realmente aprendizajes muy grandes de esto. El primer aprendizaje grande fue, aprendí a bajarle a las revoluciones. Venía dos semanas de haber empezado el viaje así, súper acelerada. Habíamos hecho literalmente desde Manizales hasta Baños en dos semanas, a toda. Entonces, nada, aprendí a bajarle a las revoluciones, a calmarme un poco más, a entender que había empezado un viaje sin fechar. El segundo aprendizaje más grande es mi compañero de viaje, Ricky, que somos un equipo. En realidad, en ese momento, él fue mi apoyo gigantesco. O sea, Ricky tenía que cargar las dos mochilas. Una de 13 kilos y otra, no sé, de 18 kilos. El morral de él y yo solamente cargaba un morral pequeño. Y aparte de eso, me tenía que ayudar a mí a subir escaleras, a bajar escaleras. Mejor dicho, se comportó como un príncipe. Y el último aprendizaje fue a no miquear si no estoy en mi casa. En viaje y cuando estamos viajando, tenemos que tener el triple de precauciones. Porque no estamos ni en nuestro país, ni tenemos a nuestra mamá cerca para que nos consienta. Entonces, nada, eso fue lo peor que me ha pasado durante todo mi viaje. Vean que no fue ni un robo, ni un atraco, nada de eso. Suramérica para mí me ha parecido muy, muy, muy seguro para viajar. Claramente uno tiene sus precauciones, pero es muy seguro. Y nada, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Un abrazo muy, muy, muy grande. Y no se les olvide suscribirse a mi canal. Chao. Chao.